Buen Chaco Buen Chaco Como las flores en el campo Si es que yo lloro es por mi mala suerte No porque amores a mi me falte Si es que yo lloro es por mi mala suerte No porque amores a mi me falte Música Amores tengo yo de sobra Como las flores en el campo Amores tengo yo de sobra Como las flores en el campo Si es que yo lloro es por mi mala suerte No porque amores a mi me falte Si es que yo lloro es por mi mala suerte No porque amores a mi me falte Aúy, aúy a perrito Para saber donde estas Si te han dado de comer Rodeambre donde estaras Aúy, aúy a perrito Para saber donde estas Si te han dado de comer Rodeambre donde estaras Zapatea, zapatea Con los inolvidables Hernando Zurita De Tuluza para ti Música La botella de agua ardiente La botella de agua ardiente Consuela al que tiene pena Consuela al que tiene pena Así me consuelo yo Así me consuelo yo Forastero en tierra ajena Forastero en tierra ajena Música Si quieres cantar cantemos Si quieres bailar bailemos Si quieres bailar bailemos Música Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas También los desecharemos También los desecharemos Música 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 Si quieres cantar cantemos Si quieres cantar cantemos Si quieres bailar bailemos Si quieres bailar bailemos Música Música Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas También los desecharemos También los desecharemos Música Música Si te has dado de comer El rollo de hambre ¿Dónde estarás? Música 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 Música